Tras un mes desde el nacimiento de Team Queso, llega la hora de hacer un repaso a todo lo que ha ocurrido en este tiempo, que no es poco. La LAN Party que celebramos el pasado marzo con nuestros amigos de Pixel Bar tuvo una excelente acogida, y pudimos disfrutar de una tarde de vicio con los más de 100 asistentes que tuvimos. Así que, sin duda lo repetiremos. ¡Vamos con Vainglory! Para comenzar nuestra andadura, en el torneo Preseason de G2G nuestro equipo se proclamó subcampeón tras una fase previa inmaculada. ¡Nada mal! Más recientemente hemos terminado nuestra participación en el Split 1 de las Challengers, quedando eliminados a las puertas del playoff que disputan los 8 equipos que quedan en pie tras dos semanas de intensa competición. Team Queso no podía fallar tras perder su eliminatoria del bracket de ganadores el martes pasado, y tras vencer por un 2-0 a la SID 6, Excel, y por un 2-1 al otro equipo español, THN Envy, no pudo con V-Vapes, la SID 3, cuando los errores y el cansancio de la ronda anterior fueron el detonante para la eliminación. ¡Pero seguiremos trabajando! Volveremos a la carga en unas semanas con el Split 2 y la Liga Regular de G2G, competiciones en las que esperamos ofrecer una mejor versión de nosotros mismos para poder llegar todavía más lejos. Otra gran noticia para nosotros es el nacimiento de Elo Sports, una página web dedicada al competitivo de Vainglory, League of Legends y Clash Royale. Un espacio creado por y para jugadores interesados en el competitivo que les permita mantenerse al día. Por último, no podemos acabar sin comentar el primer Split del Vainglory 8, competición en la que participan los 8 mejores equipos de Europa. Cyclone ha demostrado ser la sorpresa en este campeonato, donde se ha impuesto a equipos tan consolidados como SK Gaming, G2 Sports o Team Secret, que le siguen en esta clasificación. Llega ahora el momento de las battles, en las que los equipos clasificados en las Challengers, Lemon and Lime, Blade Cobras y Fluffy Chickens, lucharán por obtener una posición en el Vainglory 8 y así poder optar a las Live Finals que vendrán después. ¡Y llega el turno de Clash Royale! Tras el anuncio de la última tropa que estaba pendiente de lanzarse, la pandilla de duendes, Supercell anuncia una enorme actualización que incluye 4 nuevas tropas, la pandida, la bruja nocturna, la curación y los murciélagos. Dos de ellas legendarias y sobre todo, algo que puede cambiarlo todo en la arena. El modo 2 contra 2. Este fin de ha sido intenso y no hemos podido dejar de jugarlo. ¿Se decidirá Supercell a incluir este modo de forma permanente? También en este tiempo ha tenido lugar la Queso Cup, torneo organizado por nosotros con grandes jugadores en el que CMC Hook se alzó campeón tras un intenso bracket que nos tuvo en vilo y del que pudisteis disfrutar en nuestro canal de YouTube. No olvidéis suscribiros para no perderos lo que viene. Otra de las noticias mejor acogidas desde nuestro lanzamiento ha sido la incorporación de dos jugadores increíbles de ambos lados del charco y que seguro os resultarán conocidos, Marcel P. y Surgical Goblin. ¡Esperamos poder compartir muchos éxitos con vosotros! También seréis pocos los que no os hayáis enterado de la victoria de Shocking en el Arena GG, el torneo de Clash Royale más grande organizado hasta la fecha en España que vino de la mano de la LVP y que contaba con prize pool de 5.000 euros. ¡Enhorabuena, campeón! En la RPL estamos enormemente satisfechos con el desempeño de nuestros chicos que han conseguido alzarse con el tercer puesto de esta competición. Completan el podio Nova Onix y el ganador Reddit Alpha. A esto hay que sumar nuestra reciente victoria en el torneo Millennium Super Clash Spring Clan Wars, torneo organizado por Millennium en el que varios equipos franceses han competido durante cuatro difíciles clasificatorios presenciales. Fuimos invitados a participar en la final que se celebró en París y tras nueve horas de competición, Surgical Goblin, Shocking y Kuchi consiguieron llevarse el trofeo a casa. En cuanto a las ligas y torneos en las que competimos, hemos añadido a nuestra web www.teamqueso.com una pestaña de eventos donde podéis ir viendo las próximas citas del equipo en todas nuestras competiciones y que vamos actualizando con las horas, fechas y canales en que se emiten las partidas. ¡No dejéis de visitarla! En la comunidad hispana cabe destacar el anuncio de Spanish Stakers de su equipo competitivo. Desde Team Queso les deseamos lo mejor. Igualmente destacable el fichaje de Marcus por parte de Moclash, excelente jugador compañero de selección de Marcel P con el que ganaron la World Clash League. Esto ha sido todo por esta semana, no os perdáis lo que nos espera el futuro y si queréis informaros en el momento, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!